Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mi Y en palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue Esta poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir Casi me quise morir De sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mi Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Vaya arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Octavo Molina Que te quito al Inmolvidable Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer ¿Por qué? Tuvo que ser así Triste y arrepentido Que en penitencia Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se vieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y rompen tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Amén Amén